Aries. Bueno, los arianos esta semana, cuidado con tomar decisiones con el coraje puesto, porque podrían terminar pagando los platos rotos. Acuérdense que las decisiones las tomamos con la razón y no desde nuestras emociones, porque ahí todo nos sale mal. A pensar muy bien esta semana cualquier cosa que quieran hacer, no tomamos decisiones viscerales bajo ninguna circunstancia muy listos, y a pensar con esa razón que tienen bastante clara esta semana, mis angelitos, y nada de meterse en problemas. Por otro lado, mis angelitos, esta semana van a lograr no solamente comenzar a aterrizar algunos de los planes que han tenido en esa cabecita, dándoles vueltas, también se van a sentir muy motivados para llevarlos a cabo. Es una muy buena semana para comienzos de lo que tú quieras, así es de que aprovechala. Aprovechala. Y nada de esperar resultados inmediatos. Recuerda que todo lleva su tiempo, pero de que vas a tener éxito, vas a tener éxito si eres dedicado. Aries. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, Aries, como te dije en el video del intro, en el resumen que hicimos, esta semana vas a tener que cuidar mucho esa manera que tienes de tomar decisiones al calor del momento. También vas a tener que cuidar el no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa a ti. Es una semana en la que vas a tener que ponerte muy atento con tus responsabilidades, porque no se te van a pasar los errores. Sí, ya sé, la abuela se oye medio violenta contigo esta semana, pero bueno. Se supone que yo te doy el mapa guía y tú ya decides para dónde vas a caminar. Y yo sugiero que esta semana pienses muy bien cada cosa que vayas a hacer y nada de culpar a los demás por lo que tú haces. Esto incluye a tu pareja. Todo lo que pasa dentro de un matrimonio, en el caso de los casados, es consecuencia de las decisiones de dos personas. Cuando nos casamos, todo lo que pasa en el hogar depende de los dos. Nada de que hay es que estamos discutiendo mucho por culpa de ella o de él. No, señores, algo está pasando. Hay que sentarse a dialogar y tratar de buscar soluciones. Por otro lado, les recuerdo, mis angelitos, que cuando dos personas gritan, ninguna se entiende. Así es de que la recomendación de la abuela esta semana, si va a ser una buena semana prácticamente en todo, no dejemos que los problemas familiares o los problemas sentimentales nos cambien la vibra que lleve esta semana. Hay que dialogar, hay que platicar, mis ángeles. Sacamos más con una gota de miel que con un litro de vinagre. Esto yo se los digo cada rato. En el video del intro te dije que había que tener cuidado con las decisiones que tomaras en medio del coraje o de una de tus rabietas porque podrías terminar pagando los platos rotos y créeme que va a ser así porque es posible que salgas hasta con milagros que tú no hiciste. Así es de que esta semana si puedes evitar discutir, mucho mejor. Si tienes cosas que hacer, responsabilidades que cumplir, el consejo de la abuela, hay que resolver tus asuntos, hay que ponernos al día con nuestras responsabilidades. No me aplaces las cosas. Esta semana ya viene muy bien. Así es de que trata que los pequeños problemas no se te conviertan en grandes problemas por tu descuido. Y bueno, casados y solteros, esta semana van a estar de un bello y de un precioso que ni les digo, mis ángeles. Los van a ver y van a decir las muchachas y los varones, Dios mío, qué fantasía, porque se van a ver hermosos, ¿eh? Bueno, ya de por sí la seguridad que tienen los arianos ya llama mucho la atención, pero guapos que son algunos de ustedes, pues ya es punto y aparte. Mantente de buen humor, no permitas, por favor, que nadie te cambie esta semana que viene bastante agradable para ti. Es una semana en la que puedes tener éxito en cualquier cosa que emprendas, pero necesitamos que estés de buen humor. En amores les va a ir muy bien, ¿eh? Tanto a casados como solteros, pero los casados, más vale que se porten bien. No se hagan problemas que no necesitan. A portarse bien en casa, atender a su familia y no anden por ahí de ojo alegre, porque se me van a meter en problemas. Los solteros, pues ustedes sí, mis angelitos, a disfrutar del amor, pero ya saben, mis ángeles. Y ya sé que a qué lata da la abuela. Cubre bocas, mis angelitos, y sana distancia. Ya para que tengan proximidad, ya se esperarán a que pase este problema que estamos viviendo. Pero de momento la salud es una prioridad, así que a cuidarse mucho y nada de andar dando besitos. Con la salud es una muy buena semana para ustedes. Se van a sentir muy bien. Van a traer energía, mis angelitos, para dar y repartir. Aprovechen que van a andar muy dinámicos para resolver los problemas que traen, que no me les dé flojera. Vamos a preparar todo esta semana para que la próxima semana sea, pero de cinco estrellas, mis angelitos, porque empezamos febrero y vamos a empezarlo con el pie derecho. Acuérdense que febrero es un mes cortito. Y si queremos que nos rinda, vamos a empezar desde esta última semana de enero a prepararlo todo para que se nos vaya fluido el mes de febrero. Y hasta aquí todo está perfecto. Pero acuérdate de no desvelarte. Apaga tus dispositivos a buena hora y no te los lleves a la cama. Últimamente los jovencitos duermen con los audífonos puestos y el teléfono pegado. Eso no es descansar, mis ángeles. Vamos a guardar esos teléfonos en la mesita de noche. Vamos a apagar la televisión y a disponernos a descansar para que se levanten frescos y listos para hacer cualquier cosa que se les presente. Fuera de esto, algunos problemas de gripitas, no te me vayas a preocupar de que ¡Ay, ahora sí ya me enfermé! No, mis ángeles, vamos a tratar de cuidarnos, a tomar precauciones y no tiene por qué pasarte nada malo. En cuanto al trabajo, bueno, con el trabajo, como ya te decía en el video del intro, no vamos a tomar decisiones viscerales. Acuérdate que los negocios y las emociones no tienen que llevarse bien. De hecho, si se llevan bien, las cosas salen muy mal. Trata de tomar tus decisiones laborales de acuerdo a lo que te dicte tu razón. Al corazón y a tus emociones, más vale que me los guardes esta semana y que te... pues sí que te evites sorpresas desagradables. Por otro lado, te comentaba que ibas a comenzar a aterrizar algunos de los planes que traes en tu cabecita. Te vas a sentir muy motivado para llevarlos a cabo. Y fíjate que cualquier cosa que inicies va a tener un muy buen comienzo, pero por supuesto que para que veas resultados que sean permanentes, vas a tener que esperar un poquito para que no te me vayas a desesperar. Pero de cualquier manera, créeme que de que vas a tener éxito, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque tú sí sabes hacer algo bien, es trabajar, eres muy dedicado. Esta es una semana en la que los arianos van a estar muy dedicados a su trabajo y no van a estar tolerando que los demás no hagan el suyo. Aquí mi consejo, mis angelitos, no se metan donde no los llamen, si no les afecta que no me les importe. Dejen que cada quien haga su trabajo como mejor le venga en gana y ustedes dedíquense a lo suyo. ¿Para qué? Para evitar problemas dentro del trabajo. Ya de por sí esta semana van a estar demasiado exigentes pidiendo que todo el mundo camine igual que un relojito y esto les puede molestar bastante a algunos de sus compañeritos, así es de que le vamos a bajar dos rayitas, vamos a tratar de ser condescendientes y tolerantes en el entendido de que no toda la gente piensa como nosotros y por supuesto no trabaja como nosotros. Te recuerdo que tú eres un líder y los líderes son un poco más entregados al trabajo que el resto, así es de que tómate las cosas con calma en tu trabajo esta semana. Vas a tener oportunidades, vas a tener que trabajar mucho, vas a estar muy cansado, no le agregues más con problemas dentro de tu oficina con compañeritos. Por otro lado, esta semana también es muy probable que te sientas decepcionado de algunas cosas de las que tú estás esperando mucho y tal vez no te dé los resultados que tú estás esperando. Recuerda que todo lleva un tiempo, Aries, no quieras empezar a correr antes de empezar a caminar. Tómate las cosas con calma, vas a ver que no te vas a arrepentir. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, Aries necesita darse un tiempo para compartir tiempo de calidad con la pareja. Como ya lo hemos comentado en otros videos, No basta que llegues a casa, cenes y después de cenar te vayas a tu habitación. O peor aún, que llegues a tu casa, agarres tu comida y te vayas a comer frente al televisor o frente a tu computadora sin hablar con nadie porque llegaste estresado. Compartir tiempo con la familia esta semana va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la familia necesita saber que estás ahí para ellos. No basta con que tú digas, ellos saben que les quiero. No, no lo saben. Es importante que la familia sepa que estás para ellos, que te gusta compartir tiempo de calidad con ellos y que aprecias el tiempo que pasas con ellos porque te enteras de lo que pasa dentro de tu casa. No todo es llevar el dinero a casita para que se compren cosas o se paguen recibos. También es importante que la gente nos sienta como parte de ese grupo familiar. Es importante que trates de comer en familia, de platicar un ratito. No sé, agárrate un tiempo para ver algún programa en las noches con la familia antes de irte a dormir. Ya una vez que platicas un ratito con tu familia, ya te das un baño y a la cama, pero sin descuidar a la familia. Es importante el tiempo que vas a pasar con tu familia esta semana. Si no eres casado, con mayor razón. Estamos en tiempos en los que no sabemos si el mes que viene nuestro familiar va a estar bien. No sabemos si papá o mamá van a seguir con nosotros, así que hay que disfrutar a esa familia. Con los amigos hay que ponerte al día, no los descuides. Ahorita sí es cierto que no podemos verlos tan frecuentemente como nos agrada, pero sí podemos hablar por teléfono, los medios de comunicación son bastantes. Así es que hay que dedicarle un poquito de tiempo a la familia y a los amigos esta semana. Te hace falta ponerte al día, reírte un ratito, disfrutar de buena compañía, aunque sea un ratito en internet. Pero sí hay que soltar un poquito el trabajo ya cuando llegues a casa y te sientas relajado, porque todos necesitamos distraernos un poquito. Los problemas nadie te los va a robar, ahí van a seguir. Así es de que dedícate un poquito de tiempo porque te lo mereces. Esta es una muy buena semana para ti, Aries. Tómate las cosas con calma, no te enojes, tómate las cosas de quien vienen. Hay que aprender a ser tolerantes y sobre todo a tener paciencia esta semana. Pero bueno, mis angelitos, les deseo una feliz semana. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les jalo las orejas de forma gratuita. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video, mis angelitos. Y si les agradó, no se me vayan sin regalarme un like. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con Tauro. Bendiciones.